bueno este es un álbum que hice con papeles que he comprado en teddy y siguiendo un tutorial de algaina scrap otra de las reinas de del scrap bueno él está con guayron 3 yo tengo la vendetol pues he usado esa le he puesto aquí unos lazitos el cierre he puesto un brad con una cintita en la portada pues les he pegado una un cartoncito que dice la palabra magic también he pegado estos embellecedores de metal son súper finitos las flores también están hechas todas con con el mismo papel de la colección no sé me siempre me gusta utilizar todos los restos y bueno aquí también le he pegado unos en ame o unas medias perlitas en el negro y aquí un lacito de cinta decirles que cuando hago una portada así después le paso barniz ultramate de la pajarita para que me quede todo más más fuerte algo que no esto le agregué por mi parte hay páginas de acetato que he puesto algún marquito que se puede poner fotos y está en vez de sedores le he puesto el mismo marquito de los dos lados estos son son las páginas las he adornado un poquito con alguna florcita dentro tienen tarjetones las páginas y las páginas se abren aquí está se abre esta manera hay otras que tienen bolsillos aquí le he puesto otra acetato simplemente con una banderola hecha con el mismo papel otra de las páginas esta pues está doblada de otra manera se abre de este lado y de este otro lado pues lleva un bolsillo donde también lleva un tarjetones un tarjetón un tarjetón perdón está visto que no puedo hacer esto con una mano lo único eso que ya he agregado entre página y página le he puesto un acetato porque me gusta como queda aquí también otro tarjetón en esta solo le he puesto una perlita una florcita aquí esta se abre así otro acetato otro tarjetón y creo que tiene 6 páginas creo que en el tutorial al gain hacía 5 pero yo hice 6 esta tiene otro así y esta también se abre me pareció muy divertida la forma en que está esto hecho esto es la primera vez que hago uno sin que tenga cartulina de fondo trabajando solo con los papeles y la verdad que el resultado me gustó aunque encontré que estos papeles son un poquito más delgaditos tal vez con otro hubiese quedado más armado a mí me daba la sensación de que el álbum me quedaba me quedaba muy blandito pero con la encuadernación y los adornos y los tags pues tiene bastante capacidad este y eso lo único que les he agregado yo fue agregarle una página más y agregarle el acetato entre entre una página y la otra después de esta manera así y después así y bueno y a... aqui he sujetado la cinta con... con el brazz... A ver, que me ha hecho lío. Y atrás simplemente, pues, he hecho a mano y he puesto mi firma. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.